El 28 de mayo del año 2021, soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y los saludo con mucho gusto. En este video vamos a hablar de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional este próximo 6 de junio de este año, elecciones que son importantes como nunca lo han sido en el pasado, ya que del resultado de ellas depende cuál será el futuro de tu familia y el tuyo propio. Nunca el futuro de los mexicanos ha dependido tanto del resultado de una elección como sin duda alguna ocurre en este caso. Todos sabemos, todos sabemos que de ganar Morena la mayoría del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales que están en juego, de los ayuntamientos, de las gobernaturas de los estados, pues en breve lapso la vida de los mexicanos será un verdadero calvario. Se acabarán las fuentes de trabajo, se acabará la producción de bienes, sobrevendrá una carestía, una escasez, muchos mexicanos pasarán hambre, no tendrán poder adquisitivo. Y todo lo que hoy se vive en Venezuela, todo lo que hoy se vive en Cuba, sería lo cotidiano ya en México. Hay que evitar, pues, si nos amamos y si amamos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, hay que evitar que Morena gane en estas elecciones. Quiero aclarar que no hay probabilidades de que Morena arrase en las elecciones legítimamente porque no hay millones de mexicanos de carne y hueso que apoyen a López Obrador, que apoyen a Morena y que apoyen a la Cuarta Transformación. No los hay. De hecho, ni siquiera en 2018 votaron por Andrés Manuel López Obrador y por Morena más de 30 millones. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Lo cierto es que en 2018 ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia porque todos los partidos políticos, PRI, PAM, PRD, todos trabajaron en conjunto, en equipo, para lograr que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Recordemos que la masonería universal son los sirvientes del gran capital mundial y el gran capital mundial puede llevar a cabo sus diabólicos planes en todo el mundo gracias a que la masonería universal tiene presidencia en todos los países. En México, el gran comendador del rito escocés de la masonería universal, actualmente creo que tiene un cargo ya de mayor importancia, Manuel Jiménez Guzmán, ha dicho hasta el cansancio que la masonería, que los masones están en todos lados, en sindicatos, en el gobierno, en organismos de derechos humanos, en ONGs, etc., en todos lados, pero ha recalcado siempre Manuel Jiménez Guzmán que los masones están en todos los partidos políticos. Entonces, pues, si los masones están en todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, PT, PB, todos, todos, desde luego en Morena, verdad, es claro que en todos los partidos se trabaja por los intereses de la masonería, pero en última instancia de los intereses del gran capital mundial, que es el que da indicaciones a la masonería universal, a los masones de México, sobre cómo deben conducirse, de tal suerte que sobre la mesa los partidos políticos, algunos simulan ser contrarios entre ellos, ¿verdad? Pero lo cierto es que como todos están dirigidos por masones, por debajo de la mesa todos son hermanos y todos trabajan en equipo. Por eso, López Obrado, sin tener 30 millones de votos, se simuló que tuvo 30 millones de votos, estando de acuerdo todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, etc., etc. Todos trabajaron en equipo. Y voy a dar dos pruebas de ello, dos pruebas contundentes. El 18 de abril de 2018, a nivel personal, yo presenté una denuncia de hechos en contra de Andrés Manuel López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, ante la entonces Procuraduría General de la República, por la presunta comisión del delito de lavado de dinero durante los años de 2011 hasta 2018, ya que en todos esos años Andrés Manuel López Obrador no declaró ingresos legítimos ni pagó impuestos, no obstante lo cual, se dio vida de millonario, recordando el país en varias ocasiones. En cada localidad, todos los días, tenía templetes, tenía micrófonos, tenía logística para sus mítines, se trasladaba en avión, en camioneta, con chofer, con toda una infraestructura, y sin tener ingresos declarados fiscalmente. Él incluso tenía el cinismo de decir que cargaba en la bolsa 200 pesos, ¿verdad? Y dice que no ha manejado nunca cuentas bancarias. Y entonces, toda esa cantidad multimillonaria que gastó del 2011 hasta el 2018, pues fueron recursos de procedencia ilícita, lavó dinero, incluso recuerden ustedes que hay quien dice que liberó al hijo del Chapo Guzmán en Sinaloa hace un poco más de un año, ¿verdad? No por proteger a los sinaloenses, sino porque, según se dice, si no lo liberaba, iban a mostrar videos donde el narcotráfico le está dando dinero a los hijos de López Obrador para la campaña. Entonces, pues, no es cierto, no es cierto que 30 millones de mexicanos hayan votado por López Obrador, sino que fue una simulación en la que participaron Peña Nieto como presidente de la República, MIR como candidato del PRI, ANAYA como candidato del PAN. Todos ellos, de la mano hermanados, simularon. Decía yo que presenté una denuncia el 18 de abril antes de que se llevara a cabo el primer debate y esa denuncia, de hecho, la envié a todos los partidos políticos, especialmente a todos los candidatos a la presidencia de la República, para ver yo, para ver si esa denuncia era utilizada por MIR, por ANAYA, por EL BRONCO, en contra de López Obrador, lo que, pues, a mí me daría algún indicio de que hasta cierto punto sí había alguna confrontación, si esa denuncia no era utilizada por nadie en contra de Andrés. Bueno, quedaría totalmente claro que todo eso era una simulación y que todos estaban trabajando de la mano para que López Obrador llegara a la presidencia. ¿Cuál fue el resultado de enviarles la carta a los candidatos de la República, a la Frensa de la República, el 18 de abril y días subsecuentes antes del primer debate? Que, teniendo en su poder esa denuncia y conociendo su contenido, ninguno de ellos siquiera la mencionó, porque todo era una simulación, todos trabajaron de la mano, respetando las indicaciones que el gran capital mundial les dio a través de la masonería universal para que el próximo presidente de la República fuera Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no hay, no hubo jamás 30 millones de mexicanos que votaran por AMAYA. Es verdaderamente increíble que a las 6 de la tarde, cuando todavía había filas de personas queriendo votar en las elecciones del 2018, ya se supiera que había ganado Andrés Manuel López Obrador cuando todavía las casillas estaban abiertas. ¿Cómo es posible saber eso? Si todavía, al estar abiertas las casillas, no se ha hecho el cómputo de votos, no se han enviado los resultados de cada casilla a la Ciudad de México donde se concentraron. O sea, ¿cómo es posible que antes de que concluyan las elecciones, ya se sepa que Andrés Manuel López Obrador ganó con 30 millones de votos? Desde luego que todo es una una sarta de falsedades, de engaños en contra de los mexicanos. Y, bueno, hoy, si Morena, no con el voto legítimo mayoritario de los mexicanos, sino con el megafraude que están organizando Morena. Espero yo que no sea con la complicidad de los demás partidos que estén simulando ser oposición. Pero si arrasara Morena no sería por el voto de los mexicanos, sino por el megafraude que están que ya tienen preparado. ¿Verdad? Y por eso aunque los demás partidos no son confiables porque nunca han trabajado a favor del país, a favor de los mexicanos. ¿Verdad? Yo, como abogado fiscalista, estudioso de las reformas fiscales y de muchas reformas legales, tengo evidencias, tengo pruebas de que todas las leyes que se han aprobado desde 1985 hasta el día de hoy en perjuicio de los mexicanos, todas han sido aprobadas por todos los partidos políticos. Discuten en tonterías. Pero en lo que afecta a los mexicanos todos se ponen de acuerdo porque los diputados, los senadores, el presidente de la república no velan por los intereses de los mexicanos, sino que trabajan para que el gran capital mundial alcance los objetivos que les transmite a través de la mazonería. a través de la mazonería, mazonería que es universal y que esa mazonería universal trabaja para el establecimiento de un nuevo orden mundial, ¿verdad? haciéndole el trabajo sucio al gran capital mundial. Bien. Entonces, pues, hay que sacar a Morena, hay que quitarle el poder a Morena, no hay que permitir que tenga la mayoría de las legislaturas de los estados, de los diputados federales, ¿verdad? porque si Morena, gracias a su fraude, arrasa en las elecciones, en breve lapso, la vida de los mexicanos será un verdadero calvario. Para empezar, en diciembre se estaría aprobando una reforma fiscal que acabaría por completo con nuestras finanzas personales y familiares. El gobierno ha tirado al caño todos los recursos que tenían los mexicanos, todos los recursos públicos. Los ha echado al basurero gastándolo en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto de Santa Lucía, desde luego en todos los millones de pesos que se han regalado en Centroamérica. O sea, ha destrozado las finanzas de tal suerte que ya tiene un pretexto objetivo para en septiembre enviar un proyecto de ley para reformar las leyes fiscales y endurecer la recaudación fiscal. ¿Qué va a hacer para ello el gobierno? Probablemente en la próxima reforma fiscal tratándose del impuesto sobre la renta, muchos gastos que son deducibles ya no lo serán. muchos gastos que son deducibles al 100%, ahora lo serán únicamente en un porcentaje. O aquellas deducciones que actualmente son deducibles todavía solamente en un porcentaje como los de previsión social, en esa reforma se reducirá aún más ese porcentaje o se le quitará la deducibilidad a ese gasto. ¿Verdad? Y, desde luego, la tasa del 30% del impuesto sobre la renta para las personas morales se incrementará. La tasa máxima para personas físicas del 35% también podría incrementarse. ¿Verdad? Muchos ingresos que son exentos en materia del impuesto sobre la renta pueden dejar de serlo. ¿Verdad? Y, en tratándose del IVA, muchos productos que actualmente son exentos o que son tasa cero, podrían ya estar grabados con el IVA y, además, la tasa del IVA del 16% puede subir al 18% o más por ciento. Si actualmente la carga tributaria es verdaderamente exagerada, pesada sobre los mexicanos, prácticamente todos los contribuyentes, si pagaran correctamente los impuestos, estarían únicamente trabajando trabajando para el gobierno. ¿Verdad? No les quedaría prácticamente nada. ¿Verdad? Entonces, si ya con la legislación actual, los empresarios mexicanos, los contribuyentes mexicanos, prácticamente no se quedan con las ganancias que genera su negocio, sino que estas ganancias de por sí reducidas, sobre todo por la pandemia, esas ganancias se van casi en su totalidad al fisco. Al fisco. Ahora, imaginemos con esa reforma fiscal que, sin duda alguna, se arrasa Moreno en las elecciones gracias al fraude, esa carga tributaria se irá a las nudes y consecuentemente el nivel de vida de los mexicanos descenderá considerablemente. Y esos mayores ingresos que se obtengan gracias al incremento en la recaudación fiscal, no se van a destinar en beneficio del gasto público y del gasto social con la intención de que los mexicanos salgamos adelante, que los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema salgan de esa lamentable situación que se logre que en breve el lapso esos mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema sean autosuficientes, que puedan ganar el sustento con el producto de su trabajo. No, no, se trabajará más para que cada día sean más millones de mexicanos los que tengan que vivir de la ayuda del gobierno, de las limosnas que les tiran al suelo, que seamos más los mexicanos que vivimos en pobreza y en pobreza extrema, que los mexicanos que hoy tienen riquezas y propiedades las pierdan en los próximos años, para eso las obligaciones fiscales serán el instrumento que la autoridad utilizará en los próximos años para privar a todos los mexicanos de sus patrimonios. decía yo que en México la carga tributaria es excesiva, exagerada, de tal suerte que esa situación es utilizada por la autoridad para colocar trampas a los particulares ilusionándolos con esquemas que les permitan pagar menos impuestos, todos ellos delictivos, como por ejemplo la compra de facturas, el outsourcing, los asimilados a salarios, que son trampas que el propio gobierno coloca en perjuicio de los contribuyentes a través de todos esos deshonestos que trabajan al servicio del SAT para colocar en una situación de alta vulnerabilidad a los mexicanos. Y todo esto no lo hace el gobierno porque sea muy inteligente, sino porque esas son las indicaciones que el gran capital mundial da al gobierno mexicano. Si está claro, súbele los impuestos y ya que ellos prácticamente no tengan ganancias porque todo se va en el pago de impuestos, tú a través de deshonestos que simulen ser asesores fiscales particulares, ponles trampas como la compra de facturas, el outsourcing, los sindicatos, el asimilado a salarios, etcétera, ¿verdad? Para que tengan la ilusión de que van a pagar menos impuestos. Logra que todos caigan en esos esquemas y una vez que todos ellos tengan una situación de alta vulnerabilidad, a través de revisiones rapidísimas, vas a quitarle todo su patrimonio. eso explica que en 2020 que ha sido uno de los años más difíciles para los contribuyentes mexicanos, en donde por un lado sus ingresos disminuyeron considerablemente, obviamente sus utilidades, porque forzosamente tuvieron que cerrar definitivamente la mayoría sus negocios durante lapsos muy grandes, no obstante lo cual sus obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social, tuvieron que seguirse cumpliendo, porque no por el hecho de que mi negocio estuviera cerrado y no tuviera ingresos yo podía despedir a mis trabajadores, no, tampoco no por el hecho de que estuviera cerrado mi negocio y no tuviera los ingresos yo podía dejar de pagarles sueldos y tampoco no por el hecho de que yo estuviera cerrado mi negocio y no tuviera ingresos podía yo dejar de pagar las retenciones de ISR sueldos y salarios o el impuesto del 2 o 3% sobre nóminas local o las cuotas del seguro social las aportaciones al infonavit no, todo eso se tenía que pagar verdad sin ingresos las obligaciones fiscales laborales se mantuvieron intactas intactas fue un año tremendo para los contribuyentes no había dinero y explíquenme cómo logró el SAT revisando a un número sumamente reducido de contribuyentes sumamente reducido cómo logró recaudar en 2021 más que en ninguno de los años pasados ¿cómo? pues porque todos los contribuyentes revisados tenían una situación de alta vulnerabilidad que o pagaban o los metían a la cárcel la autoridad les mostró todo lo que sabían de ellos todas las ilegalidades que habían hecho inducidos por despachos de supuestos asesores fiscales que son unos verdaderos criminales que trabajan al servicio del gobierno siguiendo las indicaciones de la masonería universal y de la gran capital mundial estos empresarios no les queda otra más que pagar las cantidades exorbitantes y si nosotros creemos el discurso del presidente de la república no fueron empresarios medianos fue Carlos Slim el que tuvo que pagar fue Bayeres el que tuvo que pagar fue FENSA quienes tuvieron que pagar fue BBV a Bancomer quien tuvo que pagar vean ustedes nada más si los grandes contribuyentes los que se supone que tienen asesoría fiscal de primera están todos chuecos y por estar chuecos tuvieron que erogar cantidades mil multimillonarias FEMSA dicen ocho mil millones de pesos Bayeres cuatro mil millones de pesos etcétera etcétera verdad imagínate nada más los demás contribuyentes todos lo que tendrán que pagar en los próximos años entonces los contribuyentes estarán atacados a dos fuegos por un lado más carga impositiva como le explicamos que puede ocurrir con la reforma que se estaría aprobando en diciembre si gana Morena y por otro lado con la intensificación de las revisiones en donde gracias a los factureros que no son tocados por la autoridad gracias a los criminales del outsourcing de los sindicatos de los asimilados que tampoco son tocados por la autoridad porque no tenemos a ningún facturero a ningún outsourcing fraudulente o tras las rejas porque son cómplices del gobierno si está claro gracias a ellos millones de mexicanos infectados de sida fiscal el día de mañana perderán todo su patrimonio y por qué digo sida fiscal porque no tienen defensa fiscal cómo defender a un contribuyente que compró facturas esos criminales que venden facturas hacen creer a los ingenuos que compraron facturas de que su esquema tiene defensa lo que es totalmente falso incluso todavía se atreven a proporcionar legajos para que con esos legajos se demuestre la materialidad de la operación y sabe por qué supuestamente los factureros defienden a sus clientes para que el cliente no diga la verdad para que no digan a mí este desgraciado me sorprendió y me engañó él fue el que me vendió facturas y entonces ya la autoridad ante señalamientos expresos de quienes fueron víctimas de ese engaño tengan que ir contra los factureros no los factureros simulan que ayudan al contribuyente quien ingenua y tontamente se echa toda la culpa él exhibe las pruebas que le dieron los factureros y con eso al final que pierda los asuntos nunca en ningún medio de defensa en ningún lado señaló como culpable al facturero si está claro entonces pues si gana Morena tendremos una situación económica verdaderamente lamentable desastrosa la pobreza en unos cuantos años se enseñoreará en nuestro país y todos viviremos como hoy desabortunadamente viven nuestros hermanos venezolanos y desde hace décadas los cubanos tampoco quiero decir que si nosotros con nuestro voto logramos que ganen la entre comillas oposición son hermanos PRI, PAN, PRD y otros más ¿verdad? no con eso yo sugiero que los mexicanos nos vamos a salvar porque todos los políticos del PRI del PAN y del PRD y de todos los demás partidos son unos traidores a México traidores a la patria todos esos candidatos a diputados a alcaldes a gobernadores gente ignorante gente deshonesta que nunca ha trabajado que nunca ha generado riqueza que no sabe ahorrar que no tiene éxitos económicos ni profesionales ni intelectuales los políticos son la escoria de la sociedad yo siempre lo he dicho si un día yo fuera candidato a diputado local me suicido tal sería mi depresión ser candidato a la presidencia municipal o ser candidato a gobernador que cualquier idiota lo es ¿verdad? sería totalmente deprimente para mí entonces no es algo que yo sugiera que si nosotros votamos por el PRI PANPRD u otros partidos supuestamente opositores a Morena ya por ese solo hecho estamos salvados porque los males que han hecho esos partidos en el pasado los males que nos causó Echeverría Álvarez López Portillo de la Madrid Salinas de Gortari Cedillo Ponce de León Vicente Calderón Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Enrique Peña Nieto esos daños son totalmente irreversibles esa deuda pública externa cuantiosa que tenemos impagable que es la suma de todas las deudas que adquirieron desde Echeverría hasta ahora Andrés Manuel López Obrador que según dicen en tres años ha endeudado más al gobierno que lo que lo hizo Peña en seis años ¿verdad? ese daño es totalmente irreversible porque si ni siquiera tenemos capacidad para pagar el servicio de la deuda para pagar los intereses muchas veces tenemos que pedir prestado hasta para pagar los intereses imagínate menos vamos a poder pagar la deuda pública externa son daños irreversibles entonces no quiero engañarlos diciéndoles que si votamos por el PRI por el PAN por el PRD nos vamos a salvar porque los candidatos del PRI PAN PRD son personas que han vivido de la política durante décadas aquí en Puebla tenemos un candidato diputado por el PAN que su papá fue político también y toda la vida se la has pasado de candidato y de diputado y y nunca he hecho nada por Puebla ¿verdad? más que lucrar y medrar y enriquecerse entonces esa gente deshonesta no nos va a salvar pero entonces ¿por qué sugeriría yo que nuestro voto se lo diéramos a los opositores entre comillas los más como reales opositores que sólo Dios sabe hasta dónde son realmente opositores o son una simple comparsa ¿por qué podría yo sugerir que se vote por los que aparentan ser una real oposición? ¿por qué? porque si gana Morena gracias al megafraude que van a cometer nuestro país y nosotros tú tu familia yo todos sufriremos en carne propia en breve lapso las graves consecuencias de ese triunfo fraudulento de Morena pero si logramos que esa disqueoposición a Morena triunfe y que le quite la mayoría a Morena si bien no vamos nosotros a lograr que estos deshonestos salven a México y mejoren tu nivel de vida y el de tu familia no vamos a lograr que se acabe con la corrupción porque algo que crece torcido nunca su rama endereza verdad si bien no vamos a lograr salvarnos si hay la probabilidad aunque sea remota de que lo que Morena lograría si gana fraudulentamente en estas elecciones lo que Morena lograría en dos o tres años a lo mejor si nosotros logramos que gane esa supuesta oposición el capital mundial y la masonería universal lograría no en dos o tres años sus objetivos sino en siete u ocho años o sea tendríamos más lapso de respiro y en esos próximos siete u ocho años que se retrasaría la desgracia de México Dios todopoderoso podría influir de tal manera que esos siete u ocho años se prolongaran más tiempo y Dios todopoderoso podría incluso lograr que nos salvara recuerden que ya nos salvó en 1938 en 1938 otro idiota como el actual Lázaro Cárdenas pretendía llevarnos al comunismo y como sucesor de Lázaro Cárdenas se perfilaba otro ignorante todavía más comunista que Lázaro Cárdenas el general Mújica todo mundo daba por hecho que él iba a ser el próximo presidente y con eso se iba a implantar en México el comunismo desde entonces por eso el presidente más odiado ahora ya no es el más creo que ahora es AMLO pero el más odiado había sido Lázaro Cárdenas quien tuvo que andar pasándose el último año viajando en tren por todo el país porque era un repudio el que se sentía en contra de él en la ciudad de México que tenía que andar visitando pueblitos donde gente humilde desconocía las maldades y las atrocidades que estaba haciendo con nuestra economía este ignorante traidor bien todos daban por hecho que México llegaría al comunismo pero bueno hubo acontecimientos a nivel mundial como lo fue la segunda guerra mundial y la necesidad de que Estados Unidos interviniera para que lograran ganar la guerra mundial Alemania ¿verdad? y entonces al tener que intervenir Estados Unidos en la segunda guerra mundial pues la economía de Estados Unidos iba a ser una economía de guerra los hombres se iban a ir al combate y entonces ¿quién iba a producir los bienes de consumo que necesitaba la sociedad americana? bueno pues entonces no hubo otro país que pudiera cumplir con ese abastecimiento de bienes de consumo de Estados Unidos que México era el más cercano y entonces por propia conveniencia del pueblo americano para poder subsistir se dio el gran capital mundial a través de la masonería dio la indicación a Lázaro Cárdenas de que se suspendía la comunista el hacer comunista México que el próximo presidente ya no iba a ser Mújica y que tenían que lograr un presidente totalmente contrario al comunismo como lo fue este el poblano ahora se me voy a acordar del nombre Manuel Avila Camacho que sean el presidente caballero que como quiera sirvió a los intereses del gran capital mundial por eso en México por si había necesidad de mandar carne de cañón a la guerra y había necesidad de mandar mexicanos a la guerra pues Avila Camacho estableció el servicio militar obligatorio para que nuestros jóvenes en casa necesaria se fueran a morir ahí a Europa en una guerra totalmente ajena pero entonces vemos como en los en al finales de los treintas verdad Dios en su misericordia movió las fichas de tal manera que México se salvó de ser comunizado desde entonces en este momento todo indica que nos van a comunizar a la brevedad posible pero no debemos nosotros olvidar que Dios existe y que Dios no está durmiendo ni está descansando Dios está activo cuidando su creación y él en su majestuosidad en su poder infinito puede ayudarnos a salvarnos otra vez a alejar ese sufrimiento por más tiempo bueno pero también dice hay la idea de que Dios nos dice ayúdate que yo te ayudaré entonces mucho nos ayudaremos los mexicanos para que Dios nos ayude en su momento si logramos que esta supuesta oposición le gane a Morena impida que Morena sea mayoría y gracias a esa supuesta oposición podamos retrasar algún tiempo el grave destino que nos tienen preparado y en ese retraso dar oportunidad para que nuestro creador intervenga y nos salve y aplace aún más tiempo todos los planes diabólicos que el gran capital mundial tiene en contra de los mexicanos claro siempre hay la posibilidad la probabilidad porque así lo ha demostrado la historia de México de que aún ganando PRI, PAN, PRD y los demás partidos disque contrarios al país como quiera se lleven a cabo los planes maléficos del capital mundial de la amazona de Morena de la transformación de la construcción y de lo que sobrado aún así puede ocurrir puede ocurrir que efectivamente logremos que Morena no tenga mayoría que la mayoría la tenga el PRI el PAN el PRD ¿verdad? que la tengan ellos en conjunto ¿verdad? y aún así puede ocurrir que en diciembre tengamos una reforma fiscal como la que ya describí antes ¿verdad? porque los que están en el gobierno no piensan en el pueblo los que están en el gobierno con esa calidad moral tan pobre piensan en su beneficio únicamente entonces ya instalados como diputados federales esos PRIistas perredistas panistas que hoy nos ofrecen que van a detener la destrucción que está llevando a cabo Morena puede ser que al estar ya en el cargo de legisladores se olviden de las promesas y aprueben todo lo que les mande todo lo que les mande López Obrador porque recuerden que así como López Obrador es mazón así son mazones también los PRIistas panistas y perredistas y los mazones siempre anteponen al país y a los mexicanos siempre anteponen por encima de todos ellos a la mazonería universal y a los intereses del gran capital mundial los mazones son el caballo de Troya que el gran capital mundial utiliza para destruirnos autores entonces hay el riesgo de que aun ganando PRI, PAC y PRD aun así se lleven a cabo los planes de la cuarta transformación porque todos los políticos son hermanos mazones bueno pero bueno lo peor es darnos los vencidos ahorita por lo tanto hay que creer hay que tener esa ilusión de que PAN, PRD y PRI son una oposición aunque sea mínima porque son una oposición que podrá detener temporalmente la destrucción de Morena y si así lo hacemos si logramos eso y efectivamente PRI, PAN, PRD ponen un dique para que no nos destruyan a la verdad posible nuestro creador tendrá más tiempo para ayudarnos bien estimados amigos por eso yo sugeriría verdad que votemos en contra de Morena para lograr sacar a Morena del poder o por lo menos para que no tenga la mayoría en el Congreso y al tener la mayoría en el Congreso no únicamente pueda crear más leyes en contra de México sino incluso pueda modificar la Constitución para establecer ya constitucionalmente toda una dictadura en perjuicio de nosotros ya lo hemos visto con el gobierno con lo que ha hecho el gobierno hasta el día de hoy el trabajo de López Obrador de la Cuarta Transformación y de Morena es destruir a la creación más excelsa de Dios en la tierra que es el ser humano el ser humano que viene dotado de inteligencia de fuerza fortaleza creatividad y que en su interior alberga encierra millones de probabilidades que con su esfuerzo dedicación trabajo puede llevar a cabo y puede convertir en realidad puede ser un excelente poeta un excelente violinista pianista puede ser un inventor puede ser un científico cualquier ser humano porque Dios lo ha preparado desde el seno materno para que se desarrolle lo más posible ¿cuál es la labor de Morena de López Obrador y de la cuarta transformación sugerida y ordenada por el gran capital mundial a través de la masonería hacer inservible al ser humano que no quitarle anular todas las potencialidades que trae en su interior para empezar mal alimentarlo para que se muera de hambre y si no se muere de hambre para que su cerebro con esa pésima alimentación esté todo atrofiado y no razone como puede y debe hacerlo en segundo lugar no darle preparación para que no tenga alicientes de desarrollar su potencialidad de ser creativo de ser emprendedor de desarrollar su inteligencia al máximo no, no, no no darle educación o darle una educación pésima para eso se está utilizando desde hace muchos años tanto alacente como alacente ¿verdad? pésimos maestros que ni dan clases que tienen a la niñez y a la juventud todos idiotizados ¿verdad? no hay fuentes de trabajo para que uno desarrolle las habilidades las potencialidades no hay fuentes de trabajo para que uno se gane el sustento con el sudor de su frente no hay probabilidades de que pongamos un negocio y triunfemos en él porque si los que ya tienen el negocio van para abajo imagínate nada más cómo puedes tú triunfar si apenas vas a empezar un negocio si los negocios establecidos se están derrumbando ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? ¿qué probabilidades tenemos de que un negocio que están haciendo triunfe? prácticamente ninguno entonces la cuarta transformación entre Manuel López Obrador y Morena están trabajando para destruir al ser humano para que destruido lo puedan esclavizar primero eliminan a la mayoría de seres humanos y los pocos que queden vivos bueno esos serán esclavos del gran capital mundial únicamente los necesarios para que los atiendan al cuerpo de rey esa es la función de Morena la función de la 4T y la función de López Obrador López Obrador ya destruyó a tres seres humanos sus hijos los hizo unos verdaderos vagos ignorantes cuevones mantenidos delincuentes ¿verdad? ya destruyó a tres y eso que hizo con sus tres hijos creo que el cuarto sigue por el mismo camino lo quiere hacer con todos los mexicanos hay que detenerlos por eso es importante que los mexicanos salgamos a votar este 6 de junio y que votemos en contra de Morena no hay la certeza de que si Morena pierde la mayoría se detenga la destrucción del país no hay la certeza porque los que ganan pueden ser unos traidores pero si gana Morena no habrá duda de que la destrucción del país continuará y concluirá en breve lapso por eso respetuosamente estimados mexicanos yo los invito a que este 6 de junio salgan todos a votar para evitar el megafraude que ya se tiene preparado y desde luego que votes en contra de Morena en tu beneficio y en el de tus familiares no vayas a votar por el miedo de que si no votas a México le va a ir mal no sal a votar convencido de que si Morena gana a ti y a tus hijos y nietos les va a ir mal o sea muchas veces pensamos que con el voto vamos a ayudar a México no con tu voto ayúdate a ti mismo nada más si está claro claro si no votas te perjudicas a ti y nos perjudicas a todos bueno porque le haríamos a lo mejor los mexicanos tenemos que sufrir todo el calvario que nos tiene preparado el gran capital mundial por dejados por apáticos por pasivos por dejados verdad a lo mejor tenemos que sufrir eso pero yo pido a Dios que ilumine nuestro entendimiento para que en estas próximas elecciones del 6 de junio cada uno de los mexicanos haga su tarea que salga a votar y que vote en contra de Morena para evitar que la destrucción de nuestro país se lleve a cabo en breve lapso y tengamos más tiempo para salvarnos bien estimados compatriotas el futuro tuyo está en tus manos el futuro de tu familia tuyo está en tus manos ojalá ese libre albedrío que Dios te dio lo utilices este 6 de junio en tu beneficio en la descripción de este video dejo el link de un video titulado como votar en forma sabia para acabar con Morena brújula del voto ciudadano desde luego brújula creada por FRENA el Frente Nacional un movimiento ciudadano que lucha por salvar a México en FRENA a través del sello FRENA se han evaluado a todos los candidatos a todos los cargos de elección popular en todo el país y en FRENA tenemos un sello una brújula que nos indica de acuerdo a tu distrito a tu estado a tu municipio cuál es el candidato menos peor menos peligroso para los mexicanos y esto puede servirte de guía para que vote sabiamente por aquel candidato que más probabilidades tiene de ser honesto de ser auténtico y de realmente estar comprometido por México entonces en el link de este video en la descripción de este video dejo la descripción de ese otro video para que si gustas puedas entrar a ese video y conozcas de qué manera puedes informarte para que este 6 de junio tu voto lo utilices de la mejor manera en beneficio tuyo y de tu familia hasta la próxima buenas tardes gracias